Así es, Jorge, estos casos de acoso sexual se están expandiendo como un cáncer y en este caso le tocó vivir la terrible experiencia a un alumno de esta escuela. Maltratos, regaños y exceso de vocabulario vulgar fue lo que el estudiante de la preparatoria Fullerton Union, Grant Sims, recibía a diario de parte de su entrenador de béisbol, caso que tiene a estudiantes asombrados. Ese profesor no debe de estar ahí. ¿Cómo va a ser con un maestro que trabaja en la escuela? Sí, va a estar amenazando a los estudiantes. El acoso verbal de parte del entrenador y maestro Mark Patino causó que los padres del estudiante Sims grabaran una conversación por teléfono donde el maestro admite usar vocabulario vulgar para educar y mantener la atención de sus estudiantes. Eso de verdad no se vale en las prepas. Es bueno para la actitud de los niños que están tratando su mejor para mejorar en sus deportes. Este abuso psicológico no es nada nuevo. Desde el mes de junio el acusado fue reportado a las autoridades escolares, sin embargo fue hasta el mes de agosto que el tormento de Sims llegó a su fin. Es entrenador y también profesor de la escuela ya fue recibido con goce de sueldo mientras se investiga más detallado este caso. Desde la ciudad de Fullerton les informó Adriana Guzmán para Noticiero Globo TV, Uniendo Familias.